Reporte Cien. Como te podrás dar cuenta, me hace mucha falta, me apasiona la corrida, pero no, ahorita no estoy corriendo, es que empiezo bien temprano, Juan Carlos, y termino bien tarde, este, no me ha dado chance, voy a correr el sábado, vamos a tener una carrera de la campaña, precisamente, voy a correr cinco kilómetros, nada más a ver cómo me va, porque no creas que traigo mucha condición, ya ves que la corrida es un deporte muy demandante, nomás dejas de correr dos, tres días y luego ya lo recientes, pues no, pero sí, esperemos que nomás pasen estos días de campaña y pueda retomar la corrida, me fascina correr en la mañana y pues no he podido en estos días. ¿Dónde va a ser la carrera? Va a ser. ¿Estadio? Por allá, por el Estadio Sonora. Sí. Por aquel rumbo. En el nuevo estadio. Así es, este, este sábado, creo que empezamos a las siete de la mañana, ¿no? Va a estar tranquilona, ¿eh? No, digo, son cinco kilómetros, pero, pero, este. No, pero tienes razón, si dejas de correr así, un periodo, este, ya a los cinco kilómetros parece cincuenta, ¿no? Le dice el güero Nieves, no, me dice, yo te voy a ir ahí coachando, porque el güero sí sigue corriendo, pues, ¿no? Pero yo no he podido, la verdad, y digo, me encanta correr, pero de plano terminas muerto. Y al otro día, pues, empiezo a las cinco de la mañana, cinco y media, y este, pues, no te da chance, la verdad. Sí, y en esta carrera por la presidencia municipal de Hermosillo, ¿quién va ganando esta carrera? Pues, mira, yo creo que lo importante es que, en este momento, Juan Carlos, la gente está, pues, viendo, comparando opciones. Hay mucha gente, seguramente, Juan Carlos, y tú lo has vivido, y seguramente nos están escuchando, que todavía no decide su voto, y que este ejercicio, esta oportunidad que tú me haces, es una oportunidad valiosísima para mí, para poder llegarle a la gente con una propuesta distinta. Yo lo que digo es que, en este momento, Juan Carlos, tenemos dos opciones, o seguimos como estamos en Hermosillo, esto significa reelegir a quien hoy se busca reelegir en el ayuntamiento, o dos, tenemos un gobierno distinto, como creo que nos lo merecemos en la ciudad. Y eso es lo que yo estoy tratando de construir, una opción de un gobierno diferente, moderno, innovador, de metas claras, un gobierno, mi querido Juan Carlos, que hable menos y que haga más, pues, ¿no? Sí. Antonio, faltan nueve días para la campaña. Bueno, nueve días para las elecciones del 6 de junio. Sí, diez días. Nueve días, y conforme pasan los días, la rudeza en redes y la rudeza en estas conversaciones que hay a través de WhatsApp, a través de Internet, de las redes sociales, pues, se está incrementando. ¿Te echó salida la culpa de que el Acueducto Independencia dejó de ofrecer agua potable la semana pasada porque, pues, que tú habías ido a romper el tubo? Algo así. ¿Cómo es, mi querido Juan Carlos? Mira, lo único que falta es que la presidenta municipal diga que yo mandé también a hacer los baches que tenemos en la ciudad, no es lo único que falta que diga. Yo, mira, la verdad te soy franco, no pienso caer en provocaciones. Creo que ella, como presidenta municipal, pues, tiene cuentas que rendir y ojalá que lo haga ahora que tenga la oportunidad de ser sometida a las urnas. Y esto la gente lo va a decidir. Yo te voy a decir dos cosas que me parecen muy importantes. Una, creo que la gente no quiere ni circo, ni espectáculos, ni pleitos. La gente quiere soluciones. Entonces, yo no me voy a desviar ni en contestarle, ni en pelearme, porque creo que la gente lo que está buscando son soluciones. Y eso es el gobierno que yo quiero hacer. Es un gobierno de soluciones. Y dos, pues, no me puedo pelear con alguien que va a ser regidora conmigo en el ayuntamiento. Entonces, tenemos que en su momento trabajar en conciliar mucho al interior. Y si Morena la postula a ella como regidora una vez que ganemos nosotros la elección, pues, tampoco quiero tener a una regidora que esté todos los días diciendo que yo le hice un hoyo al tubo. Lo que queremos es que sea una regidora propositiva, como seguramente lo va a ser. Sí, también las palmeras, ¿no? Las que se quemaron frente al Instituto Estatal Electoral. Sí se enrareció un poco el ambiente, ¿no? Algo ha de haber pasado. Yo creo que está muy raro, Juan Carlos, que empieces de repente a repartir culpas por todos lados. Y creo en el fondo, ayer en la noche lo comentaba en una cena. Creo que lo que necesitamos son gobernantes, uno, que no vengan a prender. Y dos, que no vengan a culpar, que no vengan a buscar responsables o a justificar su incapacidad buscando otros culpables. Y creo que ese es el fondo del problema que tenemos. Tenemos una presidenta municipal que quiso justificar los tres años su incapacidad buscando culpables. Hoy por hoy somos la ciudad con más baches del país, dicho por el INEGI, pero además somos la ciudad que se disparó los robos en casa habitación, la inseguridad en general, de una manera espantosa, tan solo del 2019 al 2020. Y ahí va el 21, ¿eh? Las ejecuciones ya ahorita son récord otra vez. Entonces, lo que está muy claro es que en este momento no podemos, mi querido Juan Carlos, tener resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas, decía Albert Einstein. Y yo le agregaría un poquito más a esa frase de Einstein. Si seguimos haciendo las mismas cosas y si seguimos eligiendo a la misma gente. Sí, Antonio Cesarán, la alcaldesa Celida López canceló la concesión del alumbrado público. ¿Tú qué opinas de esta cancelación de la concesión? Porque se acaba de sumar a tu equipo Julio Ulloa, quien fue secretario del ayuntamiento con Maloro Acosta cuando se hizo esta concesión del alumbrado público. Julio era integrante del Movimiento Ciudadano, andaba con David Figueroa y se suma a la alianza Vapor Sonora. ¿Qué opinas de esta concesión? ¿Hizo lo correcto la alcaldesa? ¿O si tú llegas a ser alcalde vas a retomar la concesión del alumbrado público? No, mira, yo te diría, Juan Carlos, en primer lugar que Julio Ulloa, a quien por supuesto mucho le agradezco, él y muchas otras gentes de muchos otros partidos que estaban apoyando más que a David. Sí lo estaban, por supuesto, apoyando a David, pero también estaban apoyando a Ricardo Burs. Cuando Ricardo declina, el equipo que tenía Ricardo Burs en Hermosillo, gran parte, no todo, por supuesto, se suma a nosotros a la candidatura. ¿Por qué? Porque están buscando un voto útil, Juan Carlos, están buscando la oportunidad que no repita un gobierno que ya tuvo la oportunidad y que no dio el ancho, en este caso, nuestra ciudad. Entonces, yo te diría que no solamente él, mucha otra gente se sumó a este esfuerzo, a nuestra campaña, con ganas de que ganemos. Pero esto obviamente es algo que es producto de una decisión que tomó en su momento Ricardo Burs para apoyar a Ernesto Gándara y este equipo, a quien yo mucho le agradezco que se hayan sumado a este esfuerzo. Pero yo déjame decirte algo, en particular, yo cuestioné mucho en su momento la concesión que se dio por el servicio del alumbrado público. A mí me parece que no tengo todos los elementos, hay que revisarlos muy bien, pero a mí me parece que sí hubo en un momento dado un sobrecosto por luminaria. Eso hay que revisarlo y hay que revisarlo muy bien. Si yo, en este momento, como candidato a presidente municipal, estamos sumando a mucha gente, independientemente del partido político, sería tanto como decir, mi querido Juan Carlos, que Guillermo Padrés está detrás de Celida López porque ella fue funcionaria también en el gobierno de Guillermo Padrés. A mí me parece que es quedarnos muy cortos en la visión. Toño Estiazarán va a ser presidente municipal y la gente que tenga la oportunidad de darme su confianza le va a exigir cuentas a Toño Estiazarán. Y lo que sí te puedo decir es que me voy a rodear de las mejores mujeres y hombres para ser un gobierno eficiente y de resultado. Es decir, ¿continuarías de llegar a la alcaldía con este proceso jurídico que inició Celida López para cancelar la concesión del alumbrado público? Porque también se quiere echar al plato la planta tratadora de aguas residuales, esta que en el gobierno de Javier Gándara se instaló aquí en Hermosillo. Y también se quiere echar al plato el relleno sanitario, la concesión del relleno sanitario que refrendó Ernesto Gándara cuando fue presidente municipal de Hermosillo. ¿Qué harás con esto? ¿Qué harás con la concesión del alumbrado público que está en litigio? También ya el Cabildo aprobó la revocación de la concesión del relleno sanitario y están en proceso también con esta empresa que se llama, ahorita me voy a acordar el nombre. Creo que es Tecmed, ¿no? Tecmed, exactamente. Y también aprobaron la revocación de la concesión de la planta tratadora de aguas residuales. ¿Qué vas a hacer con estos tres temas? Porque son temas candentes. Independientemente de quién gobierne, pues el que llegue va a tener que continuar con esos procesos o va a tener que resistirse. Es correcto, Carlos. Mira, yo te diría que una decisión de este tipo obviamente tiene que hacerse muy bien analizada, costo-beneficio. Hay que revisar muy bien, primero, los antecedentes jurídicos, pero sobre todo el costo que tienen para la ciudad. Y yo te puedo decir que en lo personal soy una persona que siempre tiene que privilegiar dos cosas. Uno, el mejor servicio posible y dos, al menor costo para la ciudad posible. Y eso es lo que hay que buscar. Cómo podemos tener mejor alumbrado público, cómo podemos asegurarnos de que sí tengamos tratamiento de aguas residuales y cómo podemos asegurarnos de que sí tengamos relleno sanitario al menor costo posible para la ciudad. Esos van a ser los criterios que van a imperar una vez que lleguemos a la presidencia municipal. Estos tres casos los vamos a revisar con lupa, por supuesto, para tratar de que la ciudad salga ganada. O sea, ¿tomarías la decisión una vez que llegues a la alcaldía de si continúas esos litigios o si estas concesiones continuarían operando en la ciudad? Es correcto, pero en principio te digo que creo yo, como ser humano, como persona, que es el gobierno el primero obligado a prestar estos servicios públicos. Buscaría que el gobierno sea el primero obligado en prestar los servicios públicos, pero te insisto, esto tiene que partir de esos dos criterios, el mejor servicio posible al menor precio posible. Eso es lo que tenemos que privilegiar, porque a final de cuentas lo que necesitamos es que la gente sí tenga alumbrado, lo que necesitamos es que la ciudad sí tenga tratamiento de aguas residuales. Incluso me iría un poquito más allá. Una de las propuestas que yo estoy haciendo como candidato a presidente municipal, Juan Carlos, es asegurar que tengamos un segundo uso al agua. Ahorita es una tristeza que el agua se esté tratando y que ni siquiera se esté usando el agua tratada. Por lo menos deberíamos de tener en una ciudad desértica como la nuestra un segundo uso al agua. Y lo mismo sucede con el relleno sanitario. Necesitamos tratar la basura, incluso es una obligación legal que los municipios lo hagan y por supuesto que son de las cosas que vamos a revisar con lupa. Partiendo de algo, el mejor servicio posible al menor costo posible. Si consultarías a quienes promovieron estos tres proyectos, es decir, Ernesto Gándara fue quien refrendó esta concesión de Tecmed, del relleno sanitario. Entiendo que sí, creo que sí, yo también, o no sé si estoy confundido. Javier Gándara fue el que promovió la planta tratada de aguas residuales y Maloro Acosta fue el de la concesión del alumbrado público. ¿Hablarías con ellos para conocer su versión de los hechos? Probablemente, Juan Carlos, no te pudiera decir que sí en este momento. Primero tendría que sentarme a averiguar con el equipo propio, con los abogados, con los financieros para saber esto. Insisto, Juan Carlos, lo importante es que tengamos el mejor servicio posible. ¿Ven lo que pasó con la cancelación de las luminarias? Ya hay muchos sectores en la ciudad que están oscuras. Exactamente. Entonces, sí, está muy padre decir voy a cancelar esto, pero la ciudad, fíjate, salió en el peor de los mundos. Seguimos pagando como ayuntamiento por un servicio que no se está prestando. No se te hace raro eso. Bueno, hay que revisar también, incluso, hay que revisar en qué condiciones canceló la concesión del alumbrado público de la presidenta municipal actual, porque qué casualidad que seguimos pagando un dineral como ciudad y tenemos las ciudades oscuras. Algo no me cuadra y es parte de lo mucho que tenemos que revisar. Sí, está indemnizando esta empresa, ¿no? De hecho, queda un pago ahí permanente, ¿no? Hay que revisar por qué está ese pago permanente, ¿no? Y en qué condiciones se dio ese pago permanente, cómo se dio una negociación que no es transparente, por cierto, y que todo el mundo incluso ha cuestionado por qué seguimos pagando tanto como ciudad por esa indemnización y tenemos unas ciudades oscuras. Te insisto, Juan Carlos, lo importante es que tengamos la ciudad iluminada, que tengamos un relleno sanitario funcionando, y que tengamos el tratamiento del agua al menor costo posible por la ciudad. Y este tema, en el tema en particular del alumbrado público, ya me lo dicen en las colonias, Juan Carlos, y hay mucha gente que se está quejando porque está oscuras en la ciudad. Y esto es un problema que incluso trae otras consecuencias como la inseguridad y la delincuencia. Entonces, qué raro, qué curioso, que estemos pagando un dineral por un servicio que ni siquiera se presta y que en este caso tengamos a muchas y muchos ciudadanos que dicen, oye, estamos oscuras y seguimos pagándolo los hermosillenses. Eso es parte de lo que tenemos que revisar con lupa, Juan Carlos, y lo vamos a hacer. Sí, en el caso de agua de Hermosillo, esto de que escasea el servicio muy constantemente, a pesar de que está el acueducto Independencia funcionando. Bueno, por cierto, ¿qué posición tienes sobre el acueducto? Porque también te han surtido en redes ahí de que en su momento estuviste con los de Noa Novillo y te sacan en una fotografía ahí cuando hubo una oposición muy fuerte desde Ciudad Obregón a la operación del acueducto Independencia en el sexenio Guillermo Padres. Si llegas tú al alcalde, ¿vas a seguir usando el acueducto o vas a cancelar su operación? Mira, Juan Carlos, por supuesto que siempre en todos los casos y esa fotografía que sacaron es un hecho cuando yo era diputado federal y lo hice en función de una razón muy sencilla. Todo gobierno está obligado y comprometido a cumplir y hacer cumplir la ley. Mi lucha no fue en ningún momento para decir, dejen sin agua a Hermosillo, eso es una vacilada de las muchas otras que está inventando quien hoy busca la reelección, sino siempre buscar el apego a la legalidad de toda decisión de gobierno y esto es importante aclararlo. Dos, por supuesto que estoy de acuerdo que Hermosillo tenga nuevas fuentes de agua, nos urge nuevas fuentes de agua, pero te voy a dar un dato, Juan Carlos, que me parece muy importante. Este gobierno municipal actual, la presidenta municipal que hoy se quiere reelegir, agarró a Agua de Hermosillo como botín político, Juan Carlos. Cambió tres veces, tres veces de director en menos de tres años, Juan Carlos. Es un organismo técnico, Agua de Hermosillo. Es un pecado que un gobierno municipal actual haya agarrado como caja chica a un organismo que debería estarle dando un servicio público de calidad a la gente, porque la gente le vale gorro quién entra y quién sale en la política. La gente quiere que salga agua cuando abre la llave. Y hoy tenemos un organismo quebrado, tenemos el nivel de deuda más alto a proveedores en la historia de Agua de Hermosillo, Juan Carlos. Debemos más de 800 millones de pesos en Agua de Hermosillo, que por cierto, he estado revisando ahí algunas denuncias, incluso que presentó el PAN en este tema, de empresas fantasmas, Juan Carlos, en esta administración, acusadas, curiosamente, una empresa la crean en febrero y en marzo, traía contratos de más de 10 millones de pesos, curiosamente, y eso es parte de lo mucho que hay que revisar. Por eso, Juan Carlos, están estas reacciones, por eso dicen que le hice un hoyo al tubo, por eso dicen que ando quemando palmeras, porque hay gente que está aferrada a conservar los privilegios y eso es parte de lo mucho que tenemos que cambiar a esta ciudad. Yo, Juan Carlos, no soy un experto en el tema de agua. Por supuesto, sé gobernar, lo he demostrado cuando he sido presidente municipal, fuimos el primer lugar en obra pública, el primer lugar en seguridad pública y el primer lugar en generación de empleos. Pero quiero hacer un compromiso contigo y con la gente que nos está escuchando y viendo esta mañana. Vamos a proponer a la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo a un perfil técnico con la capacidad necesaria para hacerle frente. El problema de los tandeos que estamos viviendo ahorita, Juan Carlos, es un problema que pudo haberse evitado y estamos sufriendo los tandeos por las consecuencias de un mal gobierno que tuvo la ciudad. Una ciudad que se preocupó más por el espectáculo, por agarrar la guitarra, una presidenta municipal que prefería pasearse en motocicleta en lugar de darle resultados a las familias hermosillenses. El tema del agua es un tema sensible, es un tema preocupante y es un tema que debió haberse atendido en su momento, Juan Carlos. No se hizo, no se hizo porque tenemos, le digo, tres directores en menos de tres años. Eso te habla de la poca importancia que le dio la actual presidenta municipal a un tema tan importante como lo es el agua en nuestra ciudad. Sí, entonces el acueducto seguiría en tu gobierno. Por supuesto que seguiría y no solamente eso, lo que necesitamos, Juan Carlos, es ahora encontrar alternativas para distribuir mejor el agua. El problema que tenemos en nuestra ciudad... Porque es cara el agua del acueducto. Es cara, seis pesos el metro cúbico. Es cara. Contra otras opciones que podemos tener de uno o dos pesos el metro cúbico. Insisto, y en este caso aplica un poco la pregunta que me hacías tú, Juan Carlos. Debemos de encontrar la mayor cantidad posible de agua a la mejor calidad posible de agua al menor precio posible. Y ese debería ser el orden, ahora sí que de prelación, cuando uno tiene fuentes de agua distintas, como es el caso de pozos, como es el caso, eventualmente, ¿por qué no de la desalación de agua de mar y el propio acueducto? Ahorita el acueducto nos cuesta cada metro cúbico seis pesos contra dos pesos o unos cincuenta que nos pudiera costar de los pozos. Entonces hay que buscar privilegiar, en primer lugar, el agua más cercana, que puede ser, no sé, quizás, este, del molinito, etcétera, de la mejor calidad posible al menor precio posible. Y eso, en esa medida, vamos a lograr tener un organismo que sea más sano financieramente hablando y no lo lleven a la quiebra como lo hizo este gobierno municipal. Sí. Ricardo Burst declinó por Ernesto Gándara. ¿Llamarías a David Ficarola para que decline por ti? Mira, la verdad es que yo por David tengo mucho cariño, mucho respeto. Yo respeto perfectamente bien la lucha que está haciendo. Es una decisión que él tendría que tomar. Yo, por supuesto, soy el menos indicado para pedirle algo hacia David. Sí, pero ¿te gustaría una declinación de David? Pues mira, a mí me gustaría sumar a toda la gente que pensamos que la reelección no es opción para Hermosillo, Juan Carlos. Y si en este momento la alternancia representa la posibilidad de la alianza va por Sonora en un servidor, por supuesto que me gustaría que todos se sumaran a ese esfuerzo. Pero sería yo muy responsable y sería, además, me parece una grosería de mi parte decir, vénganse todos conmigo. No, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones y lo tiene que hacer con mucha responsabilidad. Lo que sí, lo que sí quiero aprovechar, Juan Carlos, para pedirte a ti y a la gente que nos está escuchando es que a la hora de votar analicemos básicamente esto que te decía yo en un principio. Hay dos opciones. O seguimos como estamos o buscamos una opción distinta de un gobierno de resultados como es el que yo estoy ofreciéndole en este caso a la gente. Y en ese esfuerzo, pues hay veces que uno dice, oye, pues me gusta mucho X o Y partido, pero no va a ganar, pues vayámonos con una opción que también puede ser buena para la ciudad y que en este momento no tiene la posibilidad de ganar. Sí, bueno, ya me quedan segundos. Antonio Astiazarán, candidato de la Alianza. ¿Cómo vas a aparecer en la boleta? Apareces con los logos de los partidos, apareces con otro logo. ¿Cómo te van a ubicar en la boleta? Qué buena pregunta, Juan Carlos, y gracias por preguntar. No sé si se ve aquí, pero mira. Es acá. Ah, perdón. Es acá. Aquí se ve el logo de la Alianza, va por Sonora. ¿Va a aparecer Antonio Astiazarán y la Alianza va a aparecer Vapor Sonora? No va a aparecer ningún partido político, va nada más a aparecer el logo de Vapor Sonora, tanto en el caso de Ernesto Gándara como en mi caso. Muy bien. Gracias, Antonio Astiazarán. A ti, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Reporte 100.